Los pasteles, gaseosas, dulces, hay unas alcancías donde usted puede aportar su monedita, su pequeña colaboración. Dios los bendiga por su generosidad. Dos fines de semana llevan las monjas del asilo Granja San José, vendiendo bolis y otros productos para recaudar dinero que permita darles una mejor calidad de vida a los ancianos que viven allí. Los recursos que recibían de la alcaldía distrital por concepto de la estampilla pro-ancianos fueron recortados y la gobernación no hará ningún aporte este año, manifestando que este rubro es responsabilidad de las alcaldías municipales. Esta decisión también afecta a 30 personas que trabajan en el hogar. La hermana Matilde Arteaga, directora del asilo, nos explica la situación que atraviesan. Bueno, el asilo Granja San José en este momento tenemos 98 ancianos y de los cuales ellos hacemos unos convenios con la gobernación y la alcaldía. Y en este momento han sido difíciles por la situación y también por los cambios de gobierno, por los empalmes. En estos momentos hemos pasado una difícil situación, por lo que no hemos podido tener la práctica para sostener los abuelitos. Por eso nos ha tocado tomar esta estrategia de hacer estas venticas que están haciendo las hermanas para ayudarnos un poquito para la alimentación, porque ellos no dan espera. También envió un mensaje a los barranquilleros y alcaldes municipales para que colaboren con esta causa. Invitamos a todos los barranquilleros para que se asuman a esta causa. Invitamos también a todos los alcaldes del Atlántico, porque ellos todos tienen el deber de crear la proestampilla del anciano. En todos los municipios hay ancianos y creo que no somos muy conscientes de esta situación que tenemos en este momento de la tercera edad. En las instalaciones, los ancianos cuentan con biblioteca, cuartos con capacidad de dos personas cada uno, zona de gimnasio y área de labores para la fabricación de traperos y almohadas. Estos beneficios han sido logrados gracias a donaciones de personas y empresas privadas. Sin embargo, la situación económica no es la mejor. Muchos ancianos son abandonados a su suerte y nadie responde por ellos, por lo que quedan en manos de estas religiosas, quienes fieles a su vocación de servicio, dedican sus días a atenderlos con esmero y brindarles el cariño que sus familiares les negaron. Luis, esté tranquilo, no van a cerrar la institución. Usted va a seguir aquí, aquí en el hogar con nosotros, porque nosotros lo queremos mucho y usted es su casa, ¿verdad? Usted va a estar aquí bien atendido, como siempre lo ha estado, ¿oyó? No va a salir de acá de la institución ni la vamos a cerrar. Así que hay que ahorrarle mucho al señor para que se den las donaciones y para que se den los convenios para continuar con el trabajo. ¿Ya? Sí, así, tranquilo. No llores por eso. Está bien.